Es importantísimo que la comunidad se vuelque a la calle a festejar este bicentenario de la independencia. Sí, una gran convocatoria. Siempre, la verdad que los vecinos del Partido de la Costa en las fechas patrias se encuentran, siempre participan, participan las instituciones, los centros tradicionalistas, los bomberos voluntarios, la policía también de la provincia de Buenos Aires, la policía local, bueno, todos los que han participado, las instituciones también escolares y deportivas, bueno, todos se han hecho presentes hoy en esta celebración de nuestra patria, nuestro bicentenario, que uno nos ha tocado un momento histórico a todos, ser la generación del bicentenario y ponernos un nuevo desafío de independencia hacia el futuro, de que sigamos luchando por una Argentina con igualdad, una Argentina con oportunidades, una Argentina que apuesta a la educación, que apuesta a la mejora de la salud pública, al trabajo nacional.